Nacional España. Se estrena en España la película Un ángel llamado Rebeca. Este fin de semana se estrena en España la película Un ángel llamado Rebeca sobre la vida de la sierva de Dios Rebeca Rocamora, una joven española que falleció el domingo de Pentecostés de 1996 a los 20 años, tras padecer una larga enfermedad. El documental llega a más de 60 salas de cine y está dirigido por José María Zavala, especializado en trasladar a la gran pantalla la vida de santos como el padre Pío o del beato Carlo Acutis. La película se nutre del abundante material audiovisual del archivo familiar de los Rocamora. Una de las secuencias más impactantes de la película es quizás la que recoge cómo el pueblo de Granja de Rocamora, Alicante, España, se volcó el día del funeral tras el fallecimiento de Rebeca. Centenares de personas acompañaron la comitiva funeraria, desde la casa familiar hasta la parroquia, portando numerosas coronas de flores de gran tamaño. Eran las 9 de la noche, recuerda a su hermana Laura. Empezó a llegar gente a casa, pero no solo del pueblo, sino de montones de sitios, de Elche, de Alicante, de Murcia, de Cartagena. Nos mirábamos y decíamos, no sé, no lo conocemos de nada. ¿De dónde viene? Durante el tiempo de velatorio, muchos de quienes pasaban a presentar sus respetos ante el cuerpo inerte de Rebeca y a dar el pésame a su familia, decían, no sé qué tiene, pero esta niña parece santa, explica Laura.